Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. La verdad es que si no estamos acá para resolver el mayor problema que hoy tienen los argentinos y los empresarios, no sé para qué cobramos dieta, no sé para qué canjean pasajes, no sé para qué salen a hablar de cuestiones, y después en el lugar, en la Casa de la Democracia, que es donde tendrían que venir a decir acá y no en los canales televisivos, se esconden cobardemente detrás de una cortina, porque estaban acá. Podrían haber venido los diputados del PRO de Cambiemo, salir, esa puerta que ahora está cerrada, los veíamos sonreírnos y burlarse porque nos faltaba un diputado. Y cuando ese diputado llegó, operaron para que el chanta que está vestido de amarillo se levante, vaya y venga después que se hizo caer la sesión. Son prácticas antidemocráticas y que salta y todo el país sepa que si no estamos tratando hoy las leyes para derogar el tarifazo que asfixian a los argentinos, tiene nombre y apellido, la calamidad de Olmedo, que además de esclavista y golpeador de mujeres, ahora es responsable del saqueo patrimonial a los argentinos. El tema del tarifazo, señor Presidente, ya el año pasado, en las comisiones de defensa del consumidor, obras públicas, energía, se logró consensuar un proyecto de tarifa con criterio federal, solidario y que permitía resolver con un mayor criterio de amplitud las situaciones que hoy afectan a las pymes, a los argentinos, a los usuarios residenciales, a los clubes de barrio y a las cooperativas. Ese proyecto no pudo ser tratado porque cambiemos y opuso, faltó que la comisión de presupuesto lo lleve adelante. Hoy muchos de los que no pueden pagar la luz hubieran tenido una resolución si se hubieran venido a tratar ese proyecto. No lo hicieron tampoco porque en el fondo no quieren discutir la política del tarifazo. No quieren discutir la política del tarifazo porque los que se están beneficiando acá, además de Aranguren y Lachelle, que es el único lugar del mundo donde Lachelle tiene el nivel de ganancias que se lleva acá en la Argentina, la junta empala y la pone en el exterior, pero también están ganando un millón de pesos por hora, 11.000 millones el año pasado, el amigo de toda la vida del presidente Nicolás Caputo, primo del ministro de Finanzas. Midlin, el que le acaba de comprar la empresa Yacilec, que también se transformó en testaferro presidencial. Pagano, esos son los nombres de los que se están llevando encarrada la plata con los tarifazos. 11.000 millones le estamos poniendo a los argentinos en el boncillo de esos empresarios que son parte de la alianza de Cambiemos y que son parte incluso de algunos miembros del gabinete. No vamos a hablar del conflicto de interés que tienen cada uno de ellos, porque en algunos casos lo analiza la justicia. Lo que sí es que vamos a decirle, para que entiendan de una buena vez por todas, si no tuvimos cuero en este miércoles, cada miércoles vamos a venir acá a discutir y pedir sesión especial. No vamos a convalidar este despojo al pueblo argentino. Así que, señores de Cambiemos, sepan que hoy, mañana, el miércoles que viene, van a tener que venir acá a cumplir con su responsabilidad democrática. Y que esos empresarios que se están llevando el futuro, la leche, el trabajo de los argentinos con estos tarifazos, los vamos a ir también a denunciar a la justicia, porque no es conflicto de interés, es estafa serial lo que nos están haciendo. Y ustedes se transforman en encubridores cuando no quieren dar quórum. Así que, señor Presidente, hemos hecho las manifestaciones, están los proyectos, vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación de discutir en este recinto. No van a poder zafar porque todos los miércoles se las vamos a venir a plantear. Y también vamos a pedir a este Congreso que avance de una buena vez por todas con el juicio político Aranguren, que es el responsable de este desquicio. No hay antecedentes en el mundo de un tarifazo como el que están pasando los argentinos. Así que, señor Presidente, vamos a seguir peleando. Hoy hay un ruidazo, mañana una movilización con velas, porque a eso es lo que nos manda Aranguren, a tener que vivir con las velas prendidas, negando los adelantos tecnológicos. En mi provincia llegan facturas de 3.000, 4.000 pesos a los usuarios residenciales que están pagando el consumo de los grandes usuarios que también son todos funcionarios vinculados a Cambiemos. Muchas gracias, señor Presidente. Mucha fuerza a los argentinos y a decirle a todos y cada uno que hasta que no deroguemos este tarifazo, vamos a seguir pidiendo sesión especial. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.